¿Qué es la historia de la peli? Es decir, creo que no conocemos historias sobre españoles, en este caso también además que estuvieron en los campos de concentración, que fueron muchos, entonces yo creo que no hay que olvidar y hay que retomar historias para que no vuelvan a pasar y yo creo que el fotógrafo de Mauthausen es una de ellas. Primero rodamos en Barcelona como cinco semanas, las otras tres, cuatro en Budapest, mucho frío, coincidió en Hungría Budapest la nieve, el invierno, el nevado, todo, entonces bueno, te puedes imaginar que hacía bastante frío, pero yo creo que le venía bien a la peli, le venía bien a los personajes, cuando entrábamos en ese set exterior de rodaje, y bueno, hoy en día pues a disfrutar de la peli, y yo creo que si es a favor de que haya quedado bien, pues bienvenido sea. Pues muy bien, es una gran directora, sobre todo hay que decir, ella ha producido una de las películas más grandes de este país, El orfanato, Los ojos de Julia, bueno, muchas de las pelis que hemos visto las ha producido Mar. Es creo su tercera peli y para mí es alguien a quien admiro, a quien respeto muchísimo, y que sabe mucho sobre el tema, en este caso histórico, sobre los campos de concentración, y admiro mucho a Mar Targarona. Pues muy bien, para mí es, bueno, es un amigo mío, al final es alguien con el que trabajo hace años, pero sobre todo es un amigo. Bueno, espero que las expectativas, no sé, al final el cine te sorprende y uno nunca sabe hacia dónde va a tirar, pero para mí espero que el público se empatice con esta historia. Si le llegue, si se emocione y conozcan sobre una parte de nuestras raíces, de nuestra historia, que hace unas décadas pocas vivieron nuestros antepasados, para muchos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que lucharon en los campos de concentración. Y ojalá la gente, pues bueno, sepa sobre esta historia y poder llegarles y que se emocionen y disfruten con el fotógrafo de Matausson. Gracias. Gracias. Gracias.